Sobre el pellejo del bombo ¿Cuántos años van? ¿Cuántos siglos van? Y la gente que sigue soñando las cosas que otros querían Vive cantando consignas que antes valían Ya no, ya no vale más Que no, vale, 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 mucho más ¡Ey! 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 Cada resfigurada solo se ven por acá Por el delirio que crece se nos viene el carnaval Yo no quiero que termine el ágil de vivir Siempre he subido este viaje Piedra libre para mí Yo soy así Y me hago cargo Nada ni nadie me puede cambiar Yo soy así Y me hago cargo Nada ni nadie me puede cambiar ¡A los tambores! ¡A los tambores! ¡Ey! 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 Caras desfiguradas solo se ven por acá Por el delivio que crece, se nos viene el carnaval Yo no quiero que termine el agiter de vivir Siempre he subido este viaje, piedra libre para mí Caras desfiguradas solo se ven por acá Por el delivio que crece, se nos viene el carnaval Yo no quiero que termine el agiter de vivir Siempre he subido este viaje, piedra libre para mí Yo soy así y me hago cargo Nada ni nadie me puede cambiar Yo soy así y me hago cargo Nada ni nadie me puede cambiar ¡Ey! A los tambores EY! ¡A los tambores! ¡Ey! A los tambores! ¡Ey! A los tambores! ¡EY! A los tambores! ¡E! A los tambores! ¡Ey! ¡A los tambores! ¡Vamos! ¡Gracias!